El Cabildo de Tuxtepec determinó que se elabore un reglamento para que se analicen las propuestas de la ciudadanía para poder nombrar a una persona como hijo predilecto. Dicho reglamento será elaborado por la Comisión de Educación que preside el regidor Guillermo Guardado Campa. Y es que este jueves se llevó a cabo una sesión de Cabildo Ordinaria en donde se presentó al Cabildo la propuesta que hizo el Club Rotario Tuxtepec, la Cámara Nacional de Comercio, la Asociación de Hoteles y Moteles y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, quienes propusieron que a Edi Bamboli Joven se le nombrara hijo predilecto de Tuxtepec por haber sido uno de los fundadores del Honorable Cuerpo de Bomberos. La propuesta fue presentada el pasado 13 de julio por parte de los representantes de las agrupaciones y fue hasta este día que se abordó el tema en el Cabildo. Cuando se dio a conocer la propuesta, el regidor de Educación al hacer uso de la palabra dijo que es necesario la elaboración de un reglamento que permita analizar las propuestas, investigar si la persona en cuestión hizo algo por Tuxtepec o la población y entonces determinar si merece o no ser reconocido con tal distinción. Esta postura fue respaldada por el resto de los concejales quienes aprobaron la creación de dicho reglamento pues el objetivo es que esa distinción sea otorgada a quienes contribuyeron al desarrollo de la ciudad o hicieron algo por la sociedad tuxtepecana y con esto evitar que se condecore alguien sin ningún sustento. Sobre todo porque la última persona en recibir el nombramiento fue el expresidente municipal Antonio Sacre Ebrahim, padre del entonces Edil Antonio Sacre Rangel, situación que originó comentarios negativos en las redes sociales. Sobre todo porque hay personajes como el propio Edi Bamboli Joven y el maestro Felipe Matías Velasco quienes aún no han sido reconocidos de esa manera a pesar de las peticiones que se han realizado en varias ocasiones. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.